5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad guía mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más esta es una historia muy bella te quiero contarte en ocasiones el buen dios nos da sorpresas inesperadas hace unos días mi madre estaba en un supermercado y de pronto se sintió con un malestar y quiso volver a casa subía cántaros salió a buscar un taxi que la llevara a casa y encontró una fila enorme de gente que también esperaba uno entonces le dijo a dios mándame un taxi pero que sea tuyo en eso un taxi que estaba al fondo pasó recto junto a la multitud se saltó a todos y se detuvo frente a mi madre a donde va le preguntó a la barría del carmen venga suba que yo la llevo señor le dijo mi madre usted es muy afortunado porque usted es un hombre de dios su taxi le pertenece a dios porque acabo de pedirle a dios que me mandara un taxi de los suyos y de repente llegó usted el taxista la miró impresionado y le dijo señora no sé por qué sentí el impulso de avanzar no recogía ninguno de los que estaban antes y vine directo hacia usted me sonrió y me dijo mire lo que dice en la puerta señaló emocionado efectivamente al lado de la puerta había un letrero grande que decía este taxi es de dios dios en su providencia nos concede pequeños regalos que no son coincidencias son diosidencias porque dios es un dios vivo y presente que siempre escucha nuestras oraciones tengamos fe en la oración tengamos fe en dios y en su amor en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias jóvenes, niños y ancianos sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado, sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría te amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sagratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que estos cinco minutos con jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón dele me gusta deje un comentario que puede ser una alabanza o una petición a jesús sacramentado suscríbase y comparta active la campanita para ser notificado y oremos juntos en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado con jesús sacramentado gracias